Ya no tiene caso vivir separados Pues todos se saben a la vida y pero Estando en su cama fingiendo ser otra Su cuerpo agitado es el beso en el hombro Y decidete conmigo como si es el miedo No hay nada que parar Que yo he salido en la puerta que te dito Y esperanzo es que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo con lo que dice la gente Que la galeña de los ojos nos cae que indicar Vivir escondiendo en nuestro amor Vamos a escatarnos a cualquier lugar Vamos a andarnos sin medidas hasta el final Que si sentimos que ese amor es verdad No debemos soportar No debemos soportar No debemos soportar Que si sentimos que esa gente Para el diablo la morada que no se tiene Al fin y al cabo no es ningún delito Dale al corazón lo que merece Al diablo lo que dice la gente De la cabella de nosotros que critiquen Y escondiendo a nuestro amor Eso se les songemar Eso se les songemar Eso se les songemar